Pues básicamente gente, como sabéis, en el New World se habla mucho de qué arma va a salir en la temporada 3. Muchos de vosotros dicen, hay un debate entre la manopla celestial, entre las dagas y entre la masa. Y lo que más se habla es la manopla celestial que escala con concentración y no sé qué arma más, pero básicamente es un arma para el healer, ¿vale? No voy a decir nos lo han dicho, pero indirectamente nos lo han dicho. Y había hasta vídeos de la temporada 1 o animación que salía la manopla celestial. Entonces gente, va a salir la manopla celestial de todo lo que había, todos los rumores, toda la gente. Sí, manopla celestial, manopla celestial, por fin va a salir algo para el healer y tal. Es que todo el mundo quiere armas para el healer, lo entiendo, porque es que tienes una arma principal, que es el báculo de vida, obviamente para curar, pero como secundaria puedes usar solamente la manopla del vacío. Sí, te voy a decir la gente, sí, puedes usar el estoque, puedes usar la hacha tal, sí, puedes usar muchas cosas, pero no son útiles, son solamente para escapar, no para otra cosa. Lo más óptimo es la manopla del vacío. Entonces, de eso han seguido el ritmo. Entonces van a sacar un arma para el healer. Eso sí, eso no lo cambiamos, pero bueno, vais a ver que el tema de los atributos, bajamos en español mejor, el tema de los atributos, lo que dicen de fuerza, atributos principal para martillo de guerra, hacha grande, espadas, destral, trabuco y manguales. Y lo ponen aquí bien claro, manguales, en el tema de los atributos de fuerza. Y bajamos a lo de concentración porque os dije para el healer, ¿vale? ¿Cómo manopla del vacío escala con concentración como con inteligencia? Si bajamos a lo de concentración, pues dicen atributo principal para báculo de vida, atributos secundarios para la manopla de vacío y el mangual. Hasta aquí está todo bien. Entonces sabemos que va a ser un mangual y va a escalar con concentración como con fuerza. Es igual que la manopla del vacío, solamente que la manopla del vacío escala con concentración y con inteligencia. Y esta escala con concentración y con fuerza. Esto que veis aquí, me vais a preguntar de dónde lo han sacado. Esto que veis aquí en Reddit. Esto está sacado de vuestro juego. Y ahora mismo, si entráis al juego, le dais a la K, a los atributos, y le dais a esto a fuerza, allí sale manguales. Si le dais a lo de concentración, allí sale. Está en vuestro juego, gente, solamente que no lo habéis visto. Echadle un vistazo después de ver el vídeo. Entrad a vuestro juego y miradlo. Allí sale bien claro el mangual. No manopla celestial. No dagas. Mangual. Así que, gente, vamos a tener el mangual. Es que a mí me gustaría saber cómo será, qué habilidades tendría. Sabes, cómo va a ser de healer. Es que no sé si va a ser un arma de full daño. O va a ser un arma como el tema de la manopla del vacío en plan bufar y tal. Lo único que sé y lo único que estoy segurísimo es que cuando salga el mangual, de igual si lo lleve un healer o un DPS, va a salir rotísimo. Rotísimo como el espadón cuando salió, como el trabuco cuando salió, como la manopla del vacío misma cuando salía. Todos salen rotísimos. Esto sí, estoy segurísima, pero la función sí va a ser en plan full support o full daño. Eso todavía no lo sé. Sabes, porque le queda aún tres meses para saber cosas. Bueno, menos de tres meses. Aquí tiene una cadena y aquí tiene una bolita con pinchos. ¿Vale? Eso es el mangual. Gracias. 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 Gracias.